Sin pagarme tu cariño, vos quieres de mí, gozar mi padecimiento, hacerme sufrir. Dicen que el amor se paga siempre con amor, pero un mundo me conforma, querés mi dolor. No le tengo miedo a nada ni a hacer padecer, si a la muerte yo le tengo a mí, me ha perdido. Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte, los pesares no me achican ni por quererte. Si al final de los tormentos dispones por fin, que yo sea tu preferida, teme sufrir. Y en espera, desespera, me suelen decir, yo no pierdo la esperanza que acuerdes de mí. No le tengo miedo a nada ni a hacer padecer, ni a la muerte yo le temo si me has de querer.